Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, debo aclarar que es lo mas obvio, me oscureci el pelo, si, 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 no pude mas, yo soy una persona que el pelo me crece demasiado y me lo estaba pintando cada dos semanas y yo no puedo, yo de verdad no puedo, yo soy una madre super ocupada, yo casi no tengo tiempo ni para grabarle, esta es la primera vez que le grabo dos semanas, todos los videos que han visto han sido pregrabados, solo me tengo que poner al palo otra vez porque ya no tengo videos para subirle y bueno, esto es un video en colaboracion con otras tres chicas, Itzel, Iris y Jessica, por aqui si antes del video no puse las fotos de ella, las pongo al final de video con mi foto y los enlaces de sus canales van a estar en la cajita de informacion, muchas gracias por darle play a este video, espero que despues de ver mi video pasen por el canal de las otras chicas y vayan y le dejen su apoyo si el canal es de su agrado y pues nada, dejen sus likes y las voy a ver un próximo video, la prebase que voy a estar utilizando, voy a hacer la de next, en el tono skin tone, entonces entonces ya que yo haya aplicado esa tono, voy a utilizar una brocha así, cuando yo estoy haciendo tonos que son como este, como que yo quiero que tenga un color de transición, yo utilizo dos tonos, encuentro que el look se ve mas acabado por asi decir, tengo un revolu esta es una de las brochas de style master, que ustedes saben que es un set de 10 brochas, y esta es la miniatura de ella, me encanta, me encanta, me encanta, yo no la utilizo para el rostro, la utilizo para las sombras en si, difuminan brutales, o si tienen, si estan interesadas pues en, en como se llama esto, ebay, las pueden conseguir, entonces yo empiezo aplicandome los colores de transiciones en el parpado inmobil, que es esta parte de aqui, asi, despues que este bien difuminado, utilizo utilizo otra brocha, voy a utilizar esta brocha de la misma marca y voy a utilizar, perdón no les dije, esta es una sombra de NYX, de la gama Nude Matte, y es en el tono 04 Maybe Later, es el que aplique en el ojo, la otra es tambien de la marca NYX, la otra es también de la marca NYX, de la gama Nude Matte, y este es en el 09 Get Naked, o Get Naked, asi es, Naked, Naked, como se dice, y esto lo vamos a aplicar de restito al pliegue del ojo, y vamos a estar difuminando, como wiper motion, como de lado y lado, ya eso hecho, vamos a utilizar, donde tu estas? ok, tambien de la marca NYX, voy a utilizar, esta es de las eyeshadows normales, y es la 06 Dark Brown, y es un brown mate, yo voy a utilizar, una brocha, de difuminar, esta es de ELF, las que son a 1$, y directamente, al pliegue, voy a depositar, lo mas color que pueda, ya aplicada esa sombra, vamos a utilizar, la brocha, la sombra que vamos a utilizar en el párpado móvil, esta es de Wet n Wild, y es en el tono, 256B Envy, y es un, como un verde monte, es como un frost color, y no se porque me decidí, por este color, las que me conocen bien, y las que me siguen aquí, por mucho tiempo, saben que el verde, es mi color favorito, después del violeta, específicamente, el verde esmeralda, no se si es porque, esa es la perla, o el tono, de mi mes, pero me encanta, siempre me ha encantado, esos colores verdes, vamos a estar aplicando, esta sombra, con una, brocha lengua de gato, o concealer brush, y lo vamos a estar, depositando, a toquecitos, para así depositar, lo más color, posible, y, como pueden ver, yo lo estoy aplicando, estoy, depositando el color, más arriba, del purple móvil, un poquito, en el pliegue, vamos a utilizar, una brocha, así, esta es, de eco tool, la high lighting brush, y yo voy a utilizar, de NYX Cosmetics, el charcoal, es el número, 36A, ahí lo dice, 36A, y es un color, como brown, grisoso, y, yo voy a utilizar, un poquito, de este color, nada más, para intensificar, la mirada, so, me voy a enfocar, en, la parte, última, del, del, costosito, voy a utilizar, la sombra, Get Naked, y con una brocha, pequeñita, um, where are you again, o estoy mal, con una brochita, así, pequeñita, voy a aplicar, ese color, en mis pestañas, inferiores, y, con la misma brocha, voy a utilizar, el color, charcoal, de, de NYX, y, esto, lo voy a aplicar, solo en la, outer, así, no sé, si se vaya, a poder ver, como me las aplico, pero, yo siempre trato, de ponerla, lo más cerca, de mis pestañas, naturales, y, esto, es una pinza, para poner, como, cosas, para las, uñas, porque, tiene una punta, super, super, puntiaguda, pero, pues, yo nunca, me he apoyado, y, es la única pinza, que, me ayuda, a aplicarme, las, pestañas, bien, lo que, eso, se pega, tenía, un poco de, este, fallout, lo que, así, eso, todo, ay, ya está, este es mi look, yo no sé, porque se ve oscuro, este, esto, te va!!! allá, este es el look, terminado, un poco de, el, at Scholarshop,